Bienvenido al reino de su majestad. El trono de México. El trono de México. Su majestad. El trono de México. El trono de México. El trono de México. ¿Cuál son las mujeres solteras? Los borracios. Prometiste volver Han pasado tres inmieres De nuestros años de esper El corazón se hizo viejo Te llevaste mi mujer Mi penúltimo te quiero Odiaste mi alma Y me autoestima Y sin el suelo Pero voy a salir Y algún día seré como me veo Y lágrimas de sangre Quedarás arrepentido Y besaré sin el suelo Y me... Cada gota de su llano se trae sin ver Y en llaves de la venganza es tan dulce Como dicen que se siente sin ver Aquí pique el anuelo Chiquita La venganza La venganza es dulce, mi amor Vamos a apreciar Y vamos a ponernos bien Vamos a ponernos esta noche Prometiste volver La venganza es dulce, mi amor Han pasado tres febreros Y en el jardín de mi alma Hoy se han cegado Los anhelos Pero voy a salir Y algún día te veré como me veo Y lágrimas de sangre Que verás arrepentido Y besarás sin suelo Y me... Cada gota de su llano Traicionero Y en llaves de la venganza es tan dulce Como dicen que se siente sin ver Aquí pique el anuelo Y arriba es San Francisco Y arriba es San Francisco Los niños en los bolsillos Siempre mirando al suelo La barba sin afeitar Desde hace tres días un día Enciendes un cigarrillo No paras de fumar Las noches son eternas Del día mejor de hablar Y me empiezas a preguntarte ¿Por qué no hay ese caso así? Y me empiezas a preguntarte ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? Yo por... Y yo siempre... Yo siempre pienso en las hermosas chapinas, amiga ¡Sí! 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 ¿Quién piensa en las hermosas chapinas, amiga ¿Quién piensa en las hermosas chapinas, amiga ¿Quién piensa en las hermosas chapinas, amiga Quien se lleva a tu momento, por favor Quien y quien sentí Quien y quien sentí No sé a qué hora fue que te olvidé ¿En dónde te aprendí? ¿En dónde te aprendí? ¿En dónde te aprendí? Tal vez me inconscientemente No lo sé exactamente Me bastó mirar sus ojos ¿En dónde te aprendí? ¿En dónde te aprendí? ¿En dónde te aprendí? ¡En dónde te aprendí? de mi vida, de pronto Parecía que la policía de otra vida como dos personas que me lo están destino más mía pues sin dones la que volte yo por fin la luz porque estaba entre tinieblas y allí que estabas tú Parecía que los mamás desde otro día sin decir una palabra ya casi venía a mi negro me pasé en un amor y allí sobre las uñas y de nuevo me atrapó Y contigo descubrí que el amor a primera vista existe el trono de México y va a todas las personas y toda la gente todos mis hermanos allá enfrente, allá arriba un saludazo hermano ¡Gracias! 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 Necesito ir a tu voz para poder vivir En este mundo vacío que estremece mi alma Enriquecido en mi vida en mi primer Mi primer enunción El deseo de amar Ni necesito ir Cuántas veces intenté cambiar tu decisión Pero tomando tu orgullo por demás que yo Te alejaste sin siquiera darle un abrazo Solo un triste adiós No nos lo terminó Y ahora aquí necesito ir Dime cómo enfrentar el mundo en esta soledad Y el que no volverá La soberanidad darle más de la palabra Y no olvidaré Las noches cuando me nací El cerebro llamaré Que usted vaya a vivir Por el resto de mi vida Y nunca olvidaré las noches Cuando me decías Siempre te amaré El pan De guatemalidad Cuántas veces intenté cambiar tu decisión Pero tu mal y tu orgullo Pudo más que yo Te alejaste Te alejaste sin siquiera darme un abrazo Solo un triste adiós No nos lo terminó Y ahora aquí necesito ir Dime cómo enfrentar el mundo en esta soledad Y el que no volverá Y el que no volverá De guatemalidad darle más que la palabra No nos lo olvidaré De guatemalidad darle más que la palabra ¡Soy hermano! A todo el mundo hijo de su Así que se llama inocente ¡Venga muchachos! ¡Dice! ¡Ah! 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 ¡Qué chale bonito! ¡Fuera! Y ahí le hago un saludo A mi congo Miguelito De Saco De Taller La Bendición ¡Vamos ya! Imagínense Está aquí ya estoy bien pedo Y quien quiera que te va Acá es el micrófono Mejor me la llevo calmada Gracias Y a mí me queda donde andan Se me conoce de un volver A mí se me figura hablar Y aunque no te volverá a ver Pareces a una bolita cortada al amanecer Sí, porque vengo de lejos Me negas la luz del día Se me sequía tu esperanza ¿Qué le pasó a la mía? Por andar en la vacancia perdí un amor que tenía Estrellita reluciente De la nube colorada Si tienes amor pendiente Puede estar retirada Música Música Gracias por ver el video.